Pablo Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881, primer hijo del matrimonio entre José Ruiz Blasco y María Picasso López. Inicia este pequeño sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes DEF de San Fernando en Madrid en 1896. Con 15 años de edad instala la ciudad con Dan su primer taller. Los éxitos empezaron a brotar desde sus 17 años. Tuvo la oportunidad de visitar París en 1900 para observar la exposición universal. Un año más tarde dio inicio a lo que se conoce Periodo Azul. En ese periodo relata la obra El viejo guitarrista ciego de fondo Picasso. Entre los años 1901 y 1904. El viejo guitarrista ciego de Pablo Picasso es una tela de oleo 123 x 83 centímetros. Realizada por el pintor español en 1903. Perteneciente al periodo azul de artista. El anciano hombre sentado en el suelo vestido con harapos sin ningún tipo de protección. Refleja los estados del ánimo del artista por la dramática desaparición de Carlos Casagebras. Su vida amorosa siguió su curso esta vez en 1957 con Jateleni Roque y con quien compartió hasta el día de su muerte en 1973. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!